¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Soy Derex y hoy volvemos a Goldrash y como sabéis me encanta este juego, me encanta Primero, ¿qué estáis viendo? Pues que a la derecha tenemos el dinero en negativo, menos 837, tenemos que pagar ya los préstamos y estamos sin blancas, sin money Y es día 5, ¿y qué he hecho? ¿Qué he hecho os preguntaréis? Pues me he viciado, me he viciado mucho este fin de semana Me he viciado, he cogido la excavadora y he excavado, he lavado mucho material, como podéis estar viendo Como veis hay aquí un boquete enorme, vale, enorme, la veo bastante, la veo bastante, la verdad, porque mirad, o sea, mirad esa locura Todo este boquete lo he cogido y lo he lavado ahí, y pues me he sacado, mirad, este está ya también lleno, este cubo, que lo voy a coger Y me he sacado todos estos cubos, todos, 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 todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero antes de ver lo que sacamos con estos cubos, que no sé por qué este está más lleno que todos estos No preguntéis, pero ese está más lleno que todos Será especial Pues antes de ver todo el dinero que vamos a sacar de estos cubos Pues vais a ver cómo lo he conseguido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, será mejor y sacaremos más oro con esta, vamos, tiene un poco de lógica Y antes de nada Bueno, os lo voy a decir ahora Y ahora está el tier 3, que este ya es más tocho y cuesta mucho dinero Que el tier 3 es el que está aquí El que está aquí es el tier 3, pero se necesita mucho dinero, mucho dinero Pero bueno, ya lo haremos, aquí hay muchas cosas, estoy explicándote cada cosa, cada... Bueno, hay muchas cosas ahí Así que ahora, vamos a coger todos los cubitos, los vamos a meter aquí en la furgoneta nuestra tan querida Y vamos a ver cuánto horas sacamos Porque... Entonces esta paliza que me he pegado, llevo excavando aquí con el joystick Así que ya sabéis que, ojalá tengáis un joystick si jugáis a este juego Porque es la clave Porque es como... Es como llevar una excavadora de verdad Porque ellos están también con joysticks Lo que pasa es que tienen dos Uno cada lado, que creo que es para la pala Y otro para el brazo y bueno, más cosas Yo lo intento hacer con uno Y a ver si pronto ya podemos comprarnos nuevas maquinarias Y hasta pues... Ir a otro sitio Porque como veis aquí está al principio y tal No sé qué Pero bueno, aquí pues... Esto se complica Está River Town Está el Night War Parcel Pine Valley Y mira, hoy podríamos ir aquí Hoy podríamos ir aquí A ver qué es esto A ver si esto está desbloqueado O está bloqueado o algo Iremos aquí A ver cómo es este... Porque la nuestra es pequeña Pero bueno, supongo que cuanto mejor O sea, cuanto mejor la mina y más grande Pues más oro Ahora, nos subimos a la furgoneta Y vamos a ver qué es lo que hemos sacado O sea, qué es lo que hemos sacado Con este lavado Que bueno, como veis ahí He hecho un boquete bastante grande A ver, que eso no sube Tengo que meterle el diferencial Para activar toda la atracción Así que a ver Vamos por aquí Y ahora Ahora os voy a explicar lo de la magnetita Lo estuve mirando Y... Vamos a sacar más oro Así que a ver si lo podemos comprar hoy Espero que sí Como sabéis Vamos a... Nosotros lo que vamos a hacer Es llevar estos cubos aquí Que esto lo que hará Es separar la tierra Del oro Y nos dará el oro Esto de aquí Entonces... Eh... Lo que hace esa magnetita La magnetita Separator esa Es separar La tierra y el oro De la magnetita Entonces... En un cubo te dan la magnetita Y en otro cubo te dan la... El oro con la tierra Entonces necesitamos uno de esos Para sacar magnetita Y ahora a la vez A ver... Cuidado... Dale... Dale ahí... Dale caña... Vámonos... Vamos... Tenemos 1,7 onzas 1,7... De 7 cubos A ver que sacamos Tu... Primero... Venga... Que no pare el oro Que no pare el oro Que necesitamos mucho dinero A ver... Ya va subiendo... Ya va subiendo... Voy a esperar... Hasta que me diga que... Ya ha acabado... Para no saturarla... Con muchos cubos... Uno tras otro... Y bueno... El último cubito... A ver... Lo dejamos todo aquí... Este es el último cubito, no? A ver... Aquí hay algo... No hay nada... Vale... Ya están vacíos... A ver... ¿Cuántos sacamos? A ver cuándo acaba... Esto de... Separar... Y apagamos... Esto que hace mucho ruido... Vale... Ya... Ya... Ya terminó... A ver... Apaga... Apaga los generadores... Vale... 8,8 onzas... O sea que hemos sacado... Unas... 7 onzas... O sea... Por cada cubo... Una... Una onza por cubo... Mmm... Me esperaba algo más... Una onza por cubo... Una onza por cubo... Bueno... No es mucho... Pero igual también influye... Donde... Excavar... Así que ahora... Iremos a la ciudad... A ver lo que podemos comprar... Que quiero comprar nuevas cosas... Y también vamos a visitar... Eh... La otra zona... De... Donde se puede... Donde se puede cavar... Porque igual es mejor... Quien sabe... A ver... Vamos a ir con la camionetita... Hacia la ciudad... A ver... Por donde había que ir... Para ir a la otra... Vale... Aquí... A la izquierda... Vale... Vamos a ver... Si se puede ir por aquí... Porque me gustaría ver... Si hay otras... Tierras para... Vamos... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso ahí? Con unas flores... Vale... Unas carreteras de flores... Me gustaría ir a... A otro lado... ¿Qué pone aquí? Do... Non-stop... Flooding area... Hostia... ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía... ¿Qué pinta tiene esto? Je... Vamos a ver... ¿Qué hay por aquí? Me quiero ver si... Si... Si las nuevas zonas... Se pueden alquilar por ahora... O todavía no... Porque si sea así... Cuando compres la maquinaria gigante... Me gustaría... Aquí... Pues hacerlo en otro lado también... Porque aquí... Aquí era para empezar... Bueno... Que sitio más raro... Una ciudad abandonada... O algo así... Madre mía... Madre mía... Pero sí... A ver... Parece... Parece que por aquí se puede ir... Parece... Porque por ahora... Pues... No me ha dicho nada que no pueda... Creo que... No podemos pasar aquí... Creo... Porque mirad... Estoy aquí... Vale... Tenía que seguir por aquí... Y mirad... Esto está cerrado... For sale... Ah... For sale... Rent... Vale... Que para pasar aquí... A la mina... Alaska... Tengo que alquilarla... Claro... Porque no la tengo alquilada... Entonces no voy a pasar... Claro... Roadwork... No es por aquí arriba... No... No... No es por aquí... No por ahí... Pero tengo que alquilarla... Vale... Se me había olvidado... Y a pie... ¿A pie podemos pasar? Creo que no... Creo que no podemos pasar... Ni a pie... Ni a nada... Porque esto... Esto no se puede saltar... A ver... Cuidado... Cuidado... Eso es un poco caquita... Hay que ir mejorando... Poco a poco... Poco a poco... Pues nada... Ahora a volver... Y vamos a la tienda... Pues ya estamos aquí... Donde la tienda... Así que a ver... Vamos a ver... Bueno... Primero hay que vender el oro... Primero hay que vender el oro... Que tenemos 8,86 onzas... Mmm... Son pocas onzas... Así que no creo que las... Convierta en... En lingote... Uy... Cuidado... Cuidado... Uy... Vaya leche que me pego... Vaya leche... Vaya leche... No creo que la convierta en lingote... Porque a ver... Son 8 onzas... Mmm... No sé si me renta... Vamos a mirar ahora... A ver... Si lo vendo... Me sacaría... 8.500 euros... Si lo fundo... Me cobraría... 88 euros... Y pariría 0,8 onzas... Vale... Aquí me sacaría... ¿Cuánto? 8.500... Mira... Vamos a probar... Solo para saber en el futuro... ¿Vale? Mira... Lo fundimos... Nada... Perfecto... Y... Vamos a ver si... Es más rentable así... O menos rentable... Uy... Que lo apagó... ¡Freno de mano! Madre mía... Vaya freno de mano... Vaya freno de mano... Que rompo el coche en 5 partes... Vaya freno de mano... Derex... Madre mía... Ahí... Vamos a ver... Que es lo que... Nos dan por esto... Tenemos... Menos... 920... Lo vendemos... 9.800... O sea que nos dieron como... 10.700... Nos dieron unos... 10.000 euros... 700... O sea que sí que sale más rentable... De hecho sale... Más rentable si hacen un lingote... Nos da mucho más... No he ganado más... Porque ahí... Ahí ganábamos 8.500 o así... Aquí hemos ganado como... 10.000 y pico... 10.700 por ahí... A ver... Salga aquí... ¿Qué tenemos por aquí? A ver... Esto está bien... Es el depósito de combustible móvil... Pero tampoco lo necesito... Tampoco lo necesito ya ahora mismo... Una planta nueva... No necesito... Pero esto sí... Remolque de magnetita... 5.000... Y esto... 1.000... Mmm... Pues sí que nos da... Sí que nos da... Sí que nos da... Sí, 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 sí... Creo que nos da... Chicos... Creo que nos da... A ver... Esto... 1... Agregar... Perfecto... A ver... Remolque este de magnetita... También quiero... 1... Después... Quiero... Eh... Un bidón de estos de diésel... Unos 5 cubos más... Quiero... Quiero cubos... Quiero muchos cubos... Vale... Tenemos unos cubos... Ahora... Vamos a pedir un cable de estos de electricidad más... Para tener ahí... Por si acaso... Mmm... Y creo que ya está... Creo que no necesito nada más... No... Esto nada... No... Yo creo que por ahora vamos bien... Por ahora más bien... También nos vamos a dar... También... Así... Nos quedamos con un poco de dinero... Porque no quiero estar en... En menos otra vez... Vale, mira... 3.700 euros... Eso está... Está bien... Así que a ver... Ahora toca cargarlo... Vamos... Madre mía... No hay cosas aquí... Hay pocas cosas, eh... Así que a ver... A ver cómo... Cómo cargo yo esto... Esto lo voy a dejar para el final... Como sabéis... Porque quiero rellenarlos... Así que a ver... Tú... Ponte ahí... Y cuando lleguemos a casa... Pues... A ver si puedo coger un poco más de oro... Mmm... Con la excavadora... Y vemos cómo funciona la magnetita... Y ya pues... El fin de... Ya me pongo ya... Ya más a... A excavar... Con la excavadora... Igual pues... Uy... Madre mía... He mandado esto a China... Ven aquí... Ven aquí... Sal... Sal... Cubo... Vale... Perfecto... Este no lo sabía yo... Mirar... Mira qué guapo... Se podrá cambiar con el tiempo... Cosas... Bueno... Cierra... 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 Vale... Pues ahora tenemos estos de 10... El que lo dejamos por aquí al lado... Para poder rellenarlo ahora mismo... A ver... Tú... Ahí... Y... Cogemos el remolque... Y creo que lo tengo todo... Lo tengo todo... Vale... Pues... Con esto detrás... Madre mía como mola... Como mola el remolque... Mira, mira, mira... Oh... Ahí... Para mantener la magnetita ahí... Perfecto... Pues ahora... Iremos a... A rellenar... Los depósitos de... De diésel... Para tener ahí... Por si acaso necesitamos... En la excavadora... O lo que sea... Porque no... No voy a venir aquí con la excavadora... A ver... Eh... Uy... 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 Pues con esos depósitos rellenados... Volvemos a casita... Y... Intentaré hacer un cubo... Dos, tres cubos... A ver... Y a ver... Y vemos como funciona lo de la magnetita... Porque así también igual nos sacamos más dinero... Y sale más rentable todo... Y... A ver si... Si me paso unas horitas ahí... Excavando... Y podemos mejorar de... De excavadora... O comprar nuevas cosas aquí... O empezar con la nueva planta de... De lavado... Aunque eso sí es verdad... No he mirado... Pero seguramente pueda coger más préstamo... Entonces pues bueno... Igual en el siguiente episodio... Empezamos... Algo nuevo... O alquilamos otra parcela... Bueno... Ya miraremos... Vale... Pues vamos a dejar... El remolque este de magnetita... Que supongo que eso funciona para... Almacenar la magnetita ahí... Porque tiene como un hueco ahí... Así que no... Creo que sirve mucho más... Así que lo vamos a dejar por aquí... Ahí lo veo yo... A ver... Vamos a darle... En plan... Así... Así... Y la soltamos ahí... A ver... Ahí... Perfecto... Ahora... Vamos a quitar todo esto que llevamos aquí en el coche... Que lo llevamos muy cargado... Cogemos esta máquina... Que hemos comprado... Nueva nuevecita... Que separa... Como veis... Nos da dirt... Y... Y gold... Mmm... O sea... Tampoco sé muy bien como funciona... Porque pone gold y dirt... Pero... Esto debe separar la magnetita... ¿Vale? Esto debería separar la magnetita... Así que lo pondremos... Yo que sé... ¿Aquí? Mmm... ¿Así? Mira... Aquí... Así... Bueno... A ver... Esperate... Ahí... Así... Perfecto... ¿Y qué necesita? Necesita... Electricidad... Y... Y... Agua... Vale... Necesita agua... Y electricidad... Que bueno... Aquí tenemos esto... Vale... Pues perfecto... Perfecto... Pues ahora... Eh... Voy a... Voy a intentar... Eh... Voy a intentar... Voy a intentar sacar dos o tres cubos de... Más de oro... Y probamos la máquina esta de magnetita... Que tengo ganas de ver qué es lo que hace y cómo funciona... Pues encendemos las... Eh... Bombasitas de agua... Cogemos aquí... Unos cubitos... A ver... Pon ese cubo para allí... Vamos a hacer dos cubitos de oro... Lo vamos a poner... A ver... Ponlo ahí... Que necesita un cubito... Esto... Le damos caña también al generador este... Que sigue teniendo gasolina... Perfecto... Y lo encendemos... Funciona bien... Todo... Funciona bien... Agua... Vale... Lo tiene todo... Lo tiene todo... Así que... Nos montamos en la... Nuestra querida excavadora... Apartamos esto un poco... Cogemos el... Eh... Nuestro querido joystick... Y nos ponemos a trabajar... A ver... Enciende la máquina... Vámonos... Y... Echamos la tierra para adentro... Venga... A limpiar tierra... Vámonos... A ver... No me gustaba esta cámara... Vale... Ahí... Ahí sí... A ver... A ver cómo... A ver cómo hago yo esto... A ver... Extiende ahí el brazo... Y cogemos toda la tierra... Perfecto... Volvemos aquí... Y... La echamos... Ahí... Échala... Échala ahí... Vale... Perfecto... Y seguimos así pues... Hasta rellenar todo esto... Todo esto... Venga... Coge tierra... Lo llevamos aquí... Otra vez... Vale... Échala ahí... Perfecto... Per... Per... Perfecto... Yo... Amén... Seis investigators, EWe... Dentro... El proyecto... VAMOS A IR FUERA Y VAMOS A MIAR COMO FUNCIONA ESTO A VER Vale, osea, esta echando aqui las rocas Las rocas grandes se esta echando ahi, por eso esta haciendo este monticulo aqui Que tendremos que quitarlo, por cierto, este monticulo Entonces, aquí hay que caer Vale, aquí caen como las piernas mas pequeñas Mirad, mirad, mirad cuantas piernas pequeñas hay Y el loro pues, sigue por ahi Y cae ahi Perfecto, nos vamos a seguir Lo que si que voy a hacer es Mirar cuanto tardo en rellenar un cubo de estos Porque asi sabemos cuanto se tarda en hacer una onza Os lo pondre después en edición Porque bueno, no lo se, lo pondre en edición Después cuanto he tardado en En pillar, en rellenar un cubo de estos De plástico Porque asi sabremos cuando vayamos a tener la grande La plata del lavado grande Pues sabremos cual es mas rentable No siempre lo mas grande es lo mas rentable Asi que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta Porque a que queremos ganar oro No perder el tiempo Voy a seguir aqui, a ver si relleno algunos cubitos mas Y vemos como funciona lo de la magnetita Me encanta, me encanta Es que esto funciona genial Con el joystick funciona genial Mira, esto esta ya al 95 Este cubo A ver si cuanto necesita 96 Voy a echar un poco 11, 10, 8, 9 Un poco Un poco Ahí Perfecto, ahí A ver Quitamos este cubo Ponemos el siguiente Y seguimos Con la excavación Venga Vamos, vamos, vamos Uy, que esto esta relleno Que no pare Que no pare Que no pare Vale, pues yo creo que ya esta Asi que vamos a apagar Esta excavadora Esta en el 97 98 Venga, venga Sube, sube, sube Bueno 99 Esta casi lleno A ver Vamos a apagar Cuidado, cuidado Que me caigo Que me caigo No, me he caído Y ahora como salgo No puedo No puedo Uy Uy, menos mal Que peligro Que peligro A ver, apaga esto Que hace muchísimo ruido Vale Cogemos Los cubitos Los metemos dentro Eso si No van a dejar las luces encendidas Que se gasta la batería Ahí Apagamos esta también Y vamos a dormir Que necesitamos también dormir Porque son las 9 Y bueno Es de noche Es de noche Y quiero que se vea todo Perfecto A ver Apagamos las luces El motor Perfecto Necesita dos cubos Vacíos Esto Necesita aquí Un cubo Vacío Vale, perfecto Otro cubo Aquí A ver Madre mía Que no puede pasar A ver Vosotros Quitad de aquí Quitad de aquí Tú Este cable Este cable Pues vamos a quitar Primero Esto lo vamos a quitar Lo vamos a poner aquí Vamos a coger esto Y por aquí Hasta aquí Perfecto Después Necesitamos también agua Como sabéis Esto requiere también agua Así que tenía por aquí Míralo Es el verde este A ver A ver Ahí Lo llevamos Y lo vamos a llevar Desde Desde aquí Paca, paca, paca Paca, paca, paca Hasta aquí Vale Perfecto Entonces Ahora Le damos A Esto Encender Esto También Lo damos a start Mirad Ya va el agua aquí Ah no Espérate Que no ha encendido el generador Digo yo ¿Por qué no funciona? Porque no tiene corriente Mirad Y ahora Ahora sí Ahora sí que funciona Entonces Metemos esto aquí Y Nos da Por esta parte Dirt Y aquí gold O cómo funciona esto No Vale Lo he mirado Hay muchísimo ruido Madre mía cuánto ruido de aquí El dirt Es la magnetita Y el gold Es el oro Entonces esto Es el oro puro Y esto es La magnetita Que es la magnetita Si no me equivoco La ponemos aquí Y eso se almacena ¿Verdad? 1% Hostia Pues voy a tener que Hacer 100 cubos Para rellenar Este remol Que lleno de magnetita Espero que valga la pena Espero que valga la pena Pues Stop esto A ver Para esto un segundo Que está haciendo mucho ruido Entonces Llevamos la magnetita aquí La llevamos otra vez Y ahora debería haber 2% ¿No? Si 2% Vale Pues aquí se va Eso es magnetita Que lo tenemos que llevar Como Aquí al lado De De la mina Ahí se viene la La magnetita Entonces Ahora A ver Apaga esto Sacamos este cable Metemos el otro cable Le damos a encender Tú también Y esto Dale Dale, dale, dale Dale que quiero empezar A ver, venga Perfecto Entonces Cogemos esto Que es el de oro Lo metemos aquí Y Nos está dando El oro también Entonces sacamos Oro y magnetita A la vez Aquí Otro de oro Perfecto A ver cuánto sacamos Debería sacar una onza Por ahí Si, mirad Una onza Una onza por cubo Más o menos Una onza ahí Y uno Y en este Pues otra onza Y esto sería todo Hoy hemos comprado Esta nueva máquina La de magnetita Que bueno Estamos gastando aquí agua Pero no pasa nada A ver si acaba esto 2,7 Bueno, ya hemos sacado 1,3 Más o menos Aunque este cubo Ha sacado más onzas 1,3 así De onzas Por Cubo A ver Apaga esto Apagamos esto también Los generadores también Que está haciendo mucho ruido Y me da la cabeza ya Y nada, chicos Esto ha sido todo por hoy Mirad Tenemos aquí La nueva máquina Que es la de magnetita Y bueno Pues que nos falta ahora Pues ahora nos falta Que yo pegue Un vicio Muy grande Y rellene unos 20 cubos Así para hacer 20, 25 onzas de oro Ir a venderlas Coger un préstamo grande Y comprar nuevas cosas Y nada Me están encantando el juego Y espero que a vosotros Están bien Porque es una pasada Pero os prometo Que compraremos Nuevas máquinas Y descubriremos Mucho más Dicho esto Espero que os haya gustado Dar un like Comentar Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo Y tras todas estas cosas Nos vemos En este episodio Adiós Chau Chau